El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy la venta de 72 aeronaves, aviones y helicópteros que eran usados por exfuncionarios de pasadas administraciones, incluso para viajes privados. En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la primera convocatoria, procesos de enajenación, para subastar aviones de lujo que, a decir del mandatario, eran usados por una monarquía criolla. Estos aviones de lujo que nada tiene que ver con la realidad que existe en nuestro país, eso es un reflejo de cómo había dos mundos, el mundo del pueblo y el mundo de los gobernantes, mientras la gente no tenía ni para satisfacer sus necesidades básicas y los funcionarios con dinero del pueblo, señaló López Obrador. Voz informativa, Luis Everardo.